Estamos viajando al pasado, son los primeros hombres de Europa y sus huellas datan de hace casi un millón de años. El Museo de Historia Natural de Londres expone la reconstrucción más completa de la prehistoria en Gran Bretaña. Más de 200 piezas como fósiles, herramientas, cráneos y maquetas de humanos y animales prehistóricos recrean el hábitat de los primeros habitantes de esta región del norte de Europa durante el Paleolítico y el Mesolítico. Gran Bretaña, un millón de años de historia humana, es fruto de una década de investigación de medio centenar de expertos, que entre otros hallazgos presentan las huellas humanas más antiguas conocidas hasta ahora fuera de África, de unos 800.000 años de edad, descubiertas en las costas de Norfolk, en el este de Inglaterra. Este descubrimiento, hecho público la semana pasada, prueba que la ocupación prehistórica del Reino Unido comenzó hace 900.000 años, 400.000 años antes de lo que se pensaba. La muestra que se inaugura este jueves tiene como piezas estrella dos reconstrucciones a escala natural de un homo neandertal, especie que sobrevivió entre 230.000 y 28.000 años atrás, y un homo sapiens, última rama de la evolución fechada hace unos 190.000 años, que han sido elaboradas específicamente para esta exposición.